y que se pasan sonidas, se me llevan como dos por año ira, ira, que va a ser Peno Puente los pequeños son graciosos si, los mayores son asquerosos te pierdes ya lo mejor pero ya no lo llevamos todo completo mira, quita los monos no, si son graciosos, venga no te quiero ir a hacer por favor que son coches particulares tira arriba tira arriba, no hay más de uno no hay más no hay más no hay más no hay más